Pues así es mi gente, ya regresamos de vacaciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya es hora de subir videos Y bueno, ya es hora de volver a clases Los que se ponen sus mochilitas Porque ya es momento de regresar Miren, hasta esta rota, mi esta anda volando por ahí ¿Algúnes centímetros más tarde? Ok gente, aquí que le doy, que le doy, que le doy Tengo un poco de lag, me mataron No importa, me mataron Pero hay que llegar con la actitud ¡Oh! ¡Sí, lo maté! Tic-tac-toe, en tu cara Eh, que le di, eh, ¿a dónde? Otro, otro, eh Me mató Vámonos perfecto, los pastores a Belén Corren presurosos Vamos a matar un valedor Para ganar la partida Esto ya no es divertido, es dice Vamos, muy buen procapuntación Tenemos un valedor aquí, ¿no? Pero quitaron con una granada Pero el equipo es la actitud Me están disparando acá al lado Oh, no lo encontré Estaba en el techo Venga, venga Vienen todos Uno y dos Y ahí, muere Eh, que sí le di Se acabó el tiempo Ganamos, gente Ganamos Que buena es esta persona que me invitó a jugar No sé si sea dama o caballero, la verdad Es que el nombre del ID no lo leí Perdóname, pero te lo voy a dejar aquí en pantalla Asómate Asóma la cholla Asóma la cholla ¿Dónde estás? Se está metiendo Se está escondiendo Oh, ho, ho, ho Sí Tengo muy mala juegación Oh, ese valedor era bien locote Amiento su misil adentro de la casa Esa es la actitud Esa es la actitud Oh, y este es el valedor que me invitó ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que sea Ok Perfecto Pero aquí sigue mi compa El que me invitó O mi amiga No sé que haya sido Y nos mataron a los dos Ok, vamos a reiniciar Me frustré un poco Todavía tenemos un poco de tiempo Pero tiene que ser Vayan a creer Hace mucho calor aquí Esperemos si esto cuadra mejor Acabo de comprar mi cuarto Y la neta está más chido Se ve el logo Ah, ah, por cierto Aquí está Brian Guzmán Mollado Felicidades Valedor Porque estás en muro de Papanjes A HaldricksR7 2303 Vientos valedor Tú eres el crack Tú eres el crack Y también tenemos a Ovaldo el crack García Felicidades gente Felicidades Y espero que te haya gustado este video Ya sabes Suscríbete Deja tu comentario Deja tu like Y nos vemos en la que sigue Chao Chao